Hola, muy buenas noches. Pues ya acaban de escuchar al consejero de Hacienda. Andalucía tiene presupuestos y, salvo sobresalto, se garantiza la estabilidad de su gobierno para buena parte de la legislatura. No lo digo porque haya estado hoy en Acento Andaluz, sino porque lo pienso. Juan Bravo es de lo mejorcito que tiene el actual Consejo de Gobierno. Tiene la capacidad de gestión de la empresa privada y voluntad de diálogo en la institución pública. Además, supo corregir una notable sobreexposición que nada le beneficiaba durante los primeros meses del llamado gobierno del cambio. Es, por tanto, uno de los protagonistas de la semana en la que se ha hablado si son galgos o podencos, si son churras o merinas, si son cajas fuertes o archivadores metálicos, si había llaves o no, si había documentos ultra secretos que escondían delitos sangrantes o se trataba solo de papel mojado. Será la justicia, como en tantas otras ocasiones, quien tenga la última palabra también en este asunto. Pero no sé si coincidirán conmigo en que desde la sentencia de los SERE la crispación ha aumentado y de qué forma en la clase política de Andalucía, algo que no beneficia a nadie. ¿Cómo rebajar esa tensión? Pues es difícil. Mientras que el actual ejecutivo encuentre indicios de delito, su obligación, como es evidente, es acudir al juzgado, eso sí, con rigor, sin sobreactuaciones y sin guiones cinematográficos. Y cuando se pronuncie la justicia, podremos decir qué hay de inventiva y de estrategia de desgaste en los pasos que se está dando desde Santelmo. De momento, está claro que es su obligación. Es probablemente la tensión propia de una casa que es abandonada por los inquilinos que la han estado ocupando durante 37 años y ahora llegan unos nuevos. Sea lo que fuere, la realidad es que la tensión aumenta por semanas y parece que no se va a detener. No podemos olvidar, eso sí, que los ciudadanos lo que quieren es que se resuelvan sus problemas, sobre todo generando empleo, mejorando la sanidad pública y la educación. La prioridad es esa. Eso es lo que reclaman de sus gobernantes andaluces. No lo podemos olvidar. Pero si nos cogemos el AVE, el actual, porque el barato aún no ha llegado a Andalucía, que por cierto, ese nuevo tren es de color morado y Podemos no está aún en el gobierno. Pues eso, si nos trasladamos a Madrid, allí el lío es de órdago a la grande, a la chica, a los pares y al juego. Allí la crispación de los políticos andaluces es un juego de niños comparado con la que está cayendo en la capital de España y en Barcelona. Por fin, ahora se están desarrollando unas negociaciones discretas, sin filtraciones, que verdaderamente son las que permiten llegar a acuerdos. Pues también están siendo criticadas. Cuando SOE y Unidas Podemos buscaban luz y taquígrafos en cada paso de su negociación, todos coincidíamos en que era un gran error. Ahora que la negociación es discreta, pues ya estamos cuestionando y preguntándonos de qué estarán hablando con los republicanos catalanes. Así es difícil acertar. Como hemos venido comentando durante las últimas semanas, la situación es ciertamente compleja. La alternativa a un pacto multicolor con SOE, Unidas Podemos e independentistas son otras elecciones o un pacto entre SOE y PP al que parece no están preparados sus actuales líderes. Por tanto, hay que dejar al partido ganador al que al rey le ha encargado que busque los apoyos necesarios para su investidura, a ese cuyo líder es Pedro Sánchez, que negoci y comunique a la sociedad española cuál es el acuerdo y cuál es la letra pequeña de su negociación. Entonces juzgaremos, pero de momento dejemos que la discreción acompañe a una negociación fundamental para el futuro inmediato de España, una España cuya natalidad, por cierto, se ha desplomado hasta la cifra más baja en 20 años. Aquí en esta semana hemos echado de menos, y de qué manera, ha sido a la joven Laura Luelmo. Se cumple un año de la desaparición y cruel asesinato de esta profesora zamorana de 26 años en un pueblo de Huelva. Un año y todavía su presunto asesino no se ha sentado en el banquillo. Mi recuerdo y mi respeto para Laura y su familia, al igual que para todas las víctimas de la violencia machista durante el año que está a punto de concluir en Andalucía. Y a ustedes el deseo de una feliz semana. Buenas noches.